Pero aparte, si te queda con los cosos, podés decorar los bordes encima. De última manera, le podés decorar, pero son tres tornillos que tienen en triángulo. Entonces ahí, es para sostener el plástico. Sí, lo podés decorar con una varilla circular, lo decorás, lo aplacás y le queda. Es un tornillo con una tarjetita. Te queda como una ensalada. ¿Estuviste bien? Sí, está muy piola. Y aparte vos los...